Quiero bailar, peleando toda la noche Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Sorry baby, sorry Por la niña buena, por la niña mala Y por esa amiga que se vuelve hermana Por un lunes largo que se hace fatal Pero llega el viernes y me siento high Que la calle me espera, la gente se entera Que yo estoy soltera de vuelta Para ir la noche entera con todas mis nenas Dicen que la vida es buena, buena es De que estar con la casallera Otra vez salud porque la vida es buena, buena es De que estar con la casallera Y este coro que te llega otra vez Quiero bailar, peleando toda la noche Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Debe decir el sorry, perdón Con las babies Con las babies Que la calle me espera, la gente se entera Que yo estoy soltera de vuelta Que la calle me espera Que estoy feliz, te lo juro Salud porque la vida es buena, buena es De que estar con la casallera Otra vez salud porque la vida es buena, buena es De que estar con la casallera Y este coro que te llega otra vez Quiero bailar, peleando toda la noche Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Con las babies 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 Gracias.